Uy, nada más... Creo que paso por ahí, ¿eh? ¿Qué? ¡La cabeza! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Me puedo tirar? No puedo ser tan idiota ¿Qué le pasa a ese? ¿No tiene cabeza? ¡No tiene cabeza! ¡Pero está caminando! ¿Por qué? Somos bebés, o sea, somos bebés como... El problema es que cuando ya empiezan a empujar y dicen Uy, 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 ya me están empujando ¡Tenemos que conseguir la victoria! ¡Vamos! Bajemos cagando, yo bajo cagando A ver qué hay acá Hay alguien durmiendo acá abajo ¡Uy, toma más! ¡Qué mierda! ¡Son bichos! ¡Bichos! ¡No! Me están tapando los matojos, no me ven No me ven, no me ven, no me ven ¡Sí me ven, sí me ven! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Uh, levantate ahora! ¡Uh, la que me pego ese! ¡Vení, vení, ah! ¿Cómo se quedó tu amigo? ¡Mirá! ¿Querés que te pase lo mismo? ¡Vení! ¡Trae una motosierra! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡La mano! ¡No, no! ¿Qué hace? ¿Qué está tirando? ¡Oh, los bichos, los bichos, los bichos, los bichos, los bichos, los bichos! ¡No! ¡No! ¡No me matan, me matan, me matan!